Por fin, hoy es el gran día, y por eso me puse fino para este día. Yexe, nosotros ya estamos listos. Ok, ahora voy para verlos. Vaya, si que se pusieron finos los tres. Solo por ser tu estúpido especial dos mil suscriptores. Al menos compórtate para este día. Si, al menos con eso. Bueno bueno, hoy es un día especial, así que por hoy no peleen. Entendido. Así me gusta, bueno, vayamos a nuestros puestos chicos. Yo voy a hacer otra cosa por mientras. ¿Por qué la tienes de asistente a esa Saiyaji? Yo mismo me hago esa pregunta. Bueno, ignorando eso, quiero que vayas por el invitado y decirle que se prepare. Bueno, voy por ese tipo. Y eso es lo que tienes que hacer. Vaya, pero si es el oscuro execra. El mismo en persona. Bueno, ¿qué necesitas? Vine a decirte que Exelocuendo ya va a hacer el especial, así que es mejor que te prepares para tu momento. Bueno, igual ya estoy listo, ¿vale? Iré a avisar a Exel de que lo está. Vale, a prepararme para el momento. Hola amigos de YouTube, aquí Exelocuendo123. Y estoy muy feliz, porque superamos la meta de los 2000 suscriptores. Y como recompensa, aquí tienen el especial Preguntas y Retos. Y bueno, tenía pensado hacer todo el video con Locuendo, pero como que siento que las voces no le quedan a mis personajes, decidí hacerlo como en los viejos tiempos. Bueno, dejando la intro, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Un gachatuber venezolano, siendo también de Undertale, que por cierto ya le hice una reacción a uno de sus videos, y el hizo varios videos donde me menciona, hasta una colaboración juntos, con nuestros universos alternos. Bueno, ya sin más gilipolleces, que venga el dios oscuro. Saludos a todos los gachatubers de rango superior y inferior. ¿Cómo está? Me da la gran expectativa de aparecer en el mundo de Excel o cuento 123 y algo que ni yo me lo esperan. Gracias a mí. No hay de que bro. Bueno, antes de empezar con sus preguntas y retos, te haré unas cuantas preguntas para que la gente te conozca. Adelante. 1. ¿Cómo se llama tu universo y en qué consiste? Un universo alterno que consiste en representar el típico cliché de lo contrario a los otros universos, más de que los nativos de allí se llaman Oscuros y Rexnoncrack. Y consiste en ser un universo alterno prohibido como el universo SM y Omiciletal, más específicamente lo opuesto a sus leyes. 2. Personajes principales de tu universo. Los principales serían Dark Frisk, Dark Chara, Dark Letty, Dark Ayo, Dark Alice, Spite y Dark Player. ¿Quiénes son las contrapartes de? Letty Noy de Glitz Day, Player de Under Player, Ayo de Chocotei, Hate Char de Interloper, y Alice de Horror Day. Y si lo preguntan de por qué están todos ellos allí, es porque quería hacer un universo que es Gaster no pudo lograr por su perfección obsesiva. Un universo creado con lo mejor de los otros. 3. Personaje favorito de todos los mencionados. Pues algunos como Snaskra, Silk, y Doom, pero el que más me dio por el cerebro fueron Neskra y Doom. 4. Personaje más interesante que has creado. Ya sea historia, argumento, poder, e ideología. Hmm, eso no me lo pase por la cabeza, pues diría que a casi la crack. Al ser una fusión poderosa que le dio pelea a Fisuresan. Yo lo atiendo. Hola, hijo de la chingada. Mejor sigue preguntando antes de que él venga. 5. Universo alterno favorito. Pues el que me llamó la atención fue Interloper, que al principio Spike fue el primero que me inventé, pero tristemente por lo que leí fue cancelado. Y claro, me llamó la atención algunos universos alternos en cuestión, si quieres nombro alguno. Pues sí, puedes mencionarlos. Veamos. Gustal, Malfratale, Ultratale, Underfight, Blitztale, Underplayed, Deltarune, aunque solo por las teorías de Kree, Underswap, Xtale, Undercé. El universo de la representación de matar o morir, y por supuesto tu universo, siendo el segundo más complejo de todo, y el más humano de todo. 6. Y última. ¿Hasta dónde piensas alargar, Undercrath? ¿O lo dejarás abandonado como el resto, ya sea por motivos personales o no querer seguir más? Pues tendría que sacarme algunas ideas, ya que la única razón por qué lo he creado es por los personajes que terminaron sirviendo como paredes de los protagonistas, y cuando vi a algunos de gran potencial como The Thief, Underplayed, Sky y The Freatale, pues, quería hacer dobles oscuros de ellos, donde ellos siguen, entre comillas, vivos. O mejor dicho abandonado por los creadores, para el final feliz de los R. Además de que me vería forzado a meter a un Dark Kree, pero debería estudiar de The Tharune, o cómo meter a los entes oscuros y a él mismo. Y claro, me sigo una teoría de The Tharune que Kree es una fusión de Chara y Frisk luego de la ruta genocida. Ok, bueno, ya que terminamos con la entrevista, empecemos con lo que dejaste. Por supuesto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buena echida, me divertí mucho viéndolo. Bueno, despídete del público. Ok señoras y señores, me despido. Y denle like. Y suscríbete. Y ojo, estoy subiendo, bueno, nos vemos. Bueno, amigos, y yo aparezco. Y nos vemos en 223, y nos vemos en un próximo video. Sayonara.